Prepara tus preguntas y comentarios, llámanos y estaremos listos para atenderte. Regresa Gabriel Velásquez en su programa Camino de Vida. Radio Amor 91.9 en Baton Rouge, Luisiana. Saludo cordial también para quienes nos ven en Facebook. Este programa lo podremos ver a partir de la próxima semana en YouTube. Hoy, comenzando esta semana, hablaremos de cómo debemos reconocer a diario los favores divinos. Cómo es que nosotros recibimos permanentemente tanta bondad de Dios y parecería como que de ellos no tenemos ninguna obligación. No tenemos absolutamente nada que decirle al Señor, ni mucho menos mostrarnos ante Él tratando de agradecerle. Agradecerle lo que sabemos siempre nos ha sido dado por el infinito amor que el Señor nos tiene. La oración cambia tu vida con absoluta seguridad. Es el tema que trataremos más tarde. En donde miraremos cómo, según Primera de Timoteo, la palabra que el Señor nos muestra, nos indica de qué forma nosotros debemos orar y cómo debemos poner a Dios en Jesús permanentemente al frente del comando de nuestra vida y hacerlo en oración. ¿Qué es lo que decimos cuando queremos manifestar, que debemos reconocer a diario los favores divinos? Es sonreír cuando las cosas nos suceden para nuestro beneficio. Cuando todo lo que hallamos y nos llega puede satisfacer mucho de nuestras necesidades, que hasta el momento son necesidades naturales. La pregunta sería, ¿sucede lo mismo cuando manifestamos y dejamos conocer cuándo es algo sobrenatural la clara demostración de la mano de Dios? ¿Cuándo es su protección, su presencia? ¿Cuándo es que Él, que nos acompaña en razón directa, teniéndonos en el hueco de su mano, nos saca de apuros y sobre todo nos deja conocer todo lo que Él tiene para nosotros? Eso nos lleva a que debemos sonreír, sonregamos, porque de ello se trata, de que reconozcamos lo que Dios hace permanentemente en nuestra existencia. Me gustaría conocer a alguien que nos dejara un ejemplo o testimonio de lo mucho que el Señor ha hecho en sus vidas. Personalmente, el solo hecho que le haya salvado mi vida, cuando hace muchos años, y estando buscándolo, Él llegó a mi corazón. Es para mí lo suficientemente importante como para que en todo momento pueda estar agradecido de que tiene el Tío soberano. Y ello nos debe hacer entender que la generosidad de Dios plasmada y demostrada en cada movimiento que nosotros damos, y conforme a través de nuestro accionar diario, encontramos respuestas que el Señor nos da. Porque el infinito amor siempre nos manifiesta qué es lo que tiene para nosotros. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer si no sonreír cuando vemos que Dios, que nos ama, nos protege y en todo momento propicia para que podamos hallar respuesta en cada una de las cosas que necesitamos? ¿Cómo es que podríamos pensar que alguien que está viciado y viciado por muchos años de alguna enfermedad, cuando hay cura en lo que ha estado sufriendo por tanto tiempo, ni siquiera se enternece para poderse arrollar frente al Señor y decirle gracias? Es como si fuese completamente obligatorio que el Señor tuviese que hacer de toda la bondad que nos derrama algo obligatorio, porque así es como lo vemos a Él. Creemos que solamente lo que nosotros suponemos, sentimos y añoramos, que realmente lo que debemos hacer frente a la bondad. No quiero intentar mencionar más de lo que sí podemos cuando es natural, que es alegrarnos, que es festejar, brindar, es felicitarnos, es abrazarnos y conmemorar en todas las formas posibles lo que nos llega y nos satisface. Cualquiera que sea el resultado, lo que a veces deja un sabor amargo, cualquier procedimiento que se utilice para buscarlo a veces, sin dejar que por nuestra satisfacción otros se vean envueltos en dolor y en pesar. Sentimos que a veces, cuando logramos conseguir todo ello, no nos va ni nos viene. Quienes sufren, sienten, hacemos resentir. Y tal vez, en aras de procurar lo que siempre queremos, estemos a un lado y aporreamos las necesidades de otros, solamente para conseguir satisfacer la misma. Nosotros creemos no saber apreciar la infinita bondad del Padre, tampoco el sacrificio que Él hizo. Cómo permitió que su Hijo, en un regalo, no ofiese su vida para poder salvar la muerte. Cómo fue que Él se entregó a la muerte más orgánica que puede sentirse como el ser que se le hagan. Cómo fue que sin que queramos en ningún momento aparecer como negativos. A veces negamos el significado de habernos llorado de tantas puntas, de todas nuestras faltas. parecería como que lo único que nos satisface es la consecución de todos nuestros deseos y la búsqueda de que los sentidos sean alimentados en todas sus formas y que por lo tanto sintamos que nosotros nos debemos a nuestras debilidades y que por lo tanto no debe importarnos lo que los demás puedan señalar como acción de nuestra parte. es la forma como el ser humano prensa hoy. Solamente en una forma ególica sintiendo que todo debe ser hecho para satisfacer lo que se quiere a nivel personal. Muy pocas veces aprobamos lo que es el bien general si es que ello nos lleva a que tengamos que sacrificarnos en algo de nuestra vida material. Hacemos ostentación de que nosotros somos los únicos y que a nosotros nada nos debe faltar. Sentimos que somos superiores a los demás y así se los dejamos enterados. Es la consecuencia de estar viviendo en un pecado donde diariamente sentimos que la misma conciencia nos está acusando pero que tapamos con nuestras manos y sintiendo la necesidad y el dolor que eso se manifiesta lo curamos un poquito con algo de espadadrapo para que no salte para que no nos deje ver como de herido está nuestro corazón cuando actuamos fuera de la palabra de verdad. Somos la consecución de lo que queremos ser. Somos nuestros sentidos los que alimentan todas las formas y debilidades. Somos nosotros los que nos gastamos los que utilizamos todo el tiempo a nuestra disposición y poco hacemos por establecer una verdadera razón en nuestra actuación. Somos los que en todo instante queremos dejarnos llevar por el enemigo aunque sabemos que con él estamos propiciando nuestra propia destrucción y nuestra caída total pero parece que eso no nos importa parece que eso no debe tener ninguna atención parecería como que eso al contrario no sirve para que sigamos en el pecado y sigamos retando y respetando la voluntad de Dios. Estamos aquí haciendo una verdadera locura porque estamos empeñando permanentemente nuestra salvación ofrecida por Jesús y otorgada por el Padre en su voluntad. Por ello cada momento es de más riesgo y dificultad ya que nuestra constitución natural nos hace estar más plegados hacia el pecado desatendiéndonos y desentendiéndonos de lo que es la palabra de Dios y haciendo que la promesa divina en el caso personal de cada uno sea publicada en una ruleta donde las posibilidades de salvarnos son muy relevantes. queremos siempre ser exigentes queremos manejar las cosas del mundo para podernos valer y utilizar de ellos y poco tiempo nos queda para meditar sobre las cosas del corazón y del corazón. Eso ¿qué otro sentar que? Yo estoy muy ocupado de las cosas del mundo las que sin producción se nos está acabando el truco pero no el tiempo de un programa que dura 30 minutos el tiempo que Dios ha dado en nuestra vida no por tener más años tienes en nuestro tiempo o mejor dicho en otra forma no por tener pocos años tienes mucho más para vivir de aquí a que llegues a esa edad en que la gran mayoría estamos viviendo hoy Dios controla nuestra existencia y tan puede llamar a un anciano de 80 a un hombre de 60 a un ejecutivo de 40 o una criatura que solamente tiene días o semanas de nacimiento si no establecemos desde ya nuestra decisión imposter gaude de vencer al enemigo y luchar contra el mundo seremos fácil presa de lo que estamos viviendo roguemos y oremos al Padre para que Él nos aparte y nos guarde bajo su protección reconozcamos a tiempo los favores divinos y estemos en paz cada mañana cada día fielmente y aferosamente unos breves mensajes y hablemos de la oración cambia tu vida con seguridad son tantas las horas que tenemos para disfrutar de las cosas del mundo que a veces resulta imposible ofrecer una disculpa o dar una razón valedera que en algún momento justifique el por qué no dedicamos más tiempo a la oración la oración es la razón más valedera que tenemos para suplicar que podamos llegar ante la presencia ante todo oraciones primera de timoteo 2 1 nos dice exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones peticiones y acciones de gracias por todos los hombres por los reyes por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro salvador orar es simplemente comunicarnos con Dios y la comunicación puede ser en voz alta o silenciosa o mentalmente puede expresarse con una canción muchos de los salvos son oraciones con música orar es conectarnos con Dios ya sea para confesar un pecado alabar su nombre buscar su voluntad interceder por un amigo o pedir por tus necesidades personales tú tienes que orar y tu oración debe estar centrada en Dios no en ti la oración sincera no hace de un corazón que anhela que Dios revele todo lo que es de ser así que debemos separar el tiempo adecuado para escuchar y esperar atentamente delante de tu Padre Celestial y la oración debe ser en primera prioridad Pablo le enseñó a Timoteo ante todo que se hagan plegarias oraciones súplicas y acciones para que en todo momento demos gracias por todo fijémonos en las palabras ante todo antes de pararte de la cama antes de bañarte antes de dirigirte al trabajo y antes de tu primera cita hora hora y hora todas las tardes a las 3 de la tarde puedes hacerlo Pedro y Juan iban al templo a orar en medio de un día interrumpían su agenda para volvirse con un propósito orar por lo tanto cuando tu día esté marchando a su primer ritmo y en su propia dirección interrúmpelo con una oración si tu día se encamina a una crisis detente deliberadamente para orar para buscar los pensamientos de Dios y pedir su dirección cuando tu actitud comience a amargarse pausa para orar para encontrar un ajuste de actitud no esperes hora inmediatamente que en todas las cosas y en todo momento tu prioridad sea la oración estemos completamente seguros porque si nosotros oramos descubriremos que la oración siempre mejora nuestra vida ¿qué es mejorar nuestra vida? veámonos enfrentados a lo que cada día nos sucede la oración nos sirve para pedir ayuda a Dios para pedir ayuda para pedir consejos pueden llamarlo como alguien tenga lo cierto es que la oración es el canal por medio del cual podemos elevar nuestras necesidades a Dios para que éstas puedan ser escuchadas y tomadas en cuenta y sólo con esto ya podemos tener una idea de por qué es importante la oración la oración nos debe permitir hablar con Dios porque la oración no sólo se queda en sólo pedir y pedir también debe ser vista como un medio en el que podemos establecer una sincera y maravillosa conversación con nuestro creador esto es un privilegio es a través de la oración que podemos acercarnos a él y derramar nuestra vida contarle todo que demos absoluta y completa fidelidad a lo que es hablar y servir y confirmar lo que sí nosotros debemos entender que alguien que es perfecto no nos condena ni nos juzga de manera injusta sino que nos ama y nos ofrece su perdón esto nos lleva a que nosotros digamos como la oración es el medio más eficaz para ayudar a otros cuando se trata de ayudar a otra persona orar por esa persona siempre será lo más valioso que podemos hacer la oración nos permite ser de mucha ayuda para otras personas a interceder ante Dios por ello no en vano la Biblia lo afirma en Santiago 516 cuando nos dice la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos para usted a mirar a través de la oración sincera por otros como es que ellos no lo piden directamente porque Dios puede hacer el milagro el el pudeo así se ve en nuestro corazón y en nuestro pensamiento por eso es que la oración nos permite vivir en libertad la oración nos hace entregar nuestras más pesadas cargas a Dios vivir con una mayor plenitud y libertad podemos elegir orar en cualquier forma de andar preocupándonos por algo y tratando de manera desesperada de controlar cualquier situación por la que estemos pasando la oración sincera es capaz de liberarte de cualquier atoridad mental y de amplitud que te da este impedimento llegar y llevar una vida sana y de recordar tu identidad verdadera a través de lo que será la comunidad con Jesús siempre hablamos de que no tenemos libertad pero sin embargo nosotros podemos encontrar que nosotros contamos con una libertad de acuerdo a la palabra del Señor una libertad que nos hace obtener la oración para que al orar nosotros seamos eficaces y allí podamos obtener paz que sea valedera uno de los efectos de llevar una vida en oración es la paz y es que cuando entregamos en las manos de Dios todas nuestras cosas y aprendemos a caminar confía y plenamente en Él no solo te liberas de una pesada carga sino que también te llenas de esperanza descansas y comienzas a disfrutar verdaderamente por tu vida veamos aquí algo interesante es inexplicable en palabras pero las veces que más nos acercamos en un estado de perfecta paz siempre han sido durante y después en una oración sincera ¿qué es una oración? ¿por qué la necesidad de orar? juntemos nuestras manos pongámonos en plan de orar cerrando nuestros ojos para que nuestra mirada no se distraiga y para que al invocar el nombre sagrado de Jesús estemos invocando a quien es la razón fundamental para que nosotros podamos contar con eso que nos ha dado el plan de la fruta en la vida nosotros miramos que la oración es el medio para entregar nuestros problemas a Dios echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros sostengamos lo que Padre lo dice de nada estemos afanosos sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruedo con acción de gracias esto nos lleva a que entendamos que la oración por discernimiento nos ayuda a identificar las necesidades en medio de la comunidad y en la vida de las personas la oración de fe nos permite desatar las dificultades y confiar en la previsión infinita de un Dios que nos ama y nos tiene en la palma de su mano amigos hablar de las cosas del Señor debe ser parte importante de tu vida debe ser la razón por la cual tú proclamas que eres un hombre cristiano debe ser el vehículo en el cual nosotros tomemos el control y con Jesús podamos llevar a cabo esa grata misión de conocer el porvenir que el Señor tiene para nuestras vidas estamos seguros que con Dios y con Jesús siempre hay además la gracia para que vivimos y resistamos vamos a hablar del Señor pero antes veremos como el hombre que tiene a Dios por su posesión tiene todo lo que es necesario tener palabras de Adrian Wanda Wilson Tosser pastor cristiano americano autor editor y un mentor espiritual señor dios todopoderoso te damos gracias Dios mío porque tú nos alegras con tu palabra y nos dejas ver que tú eres el dios clemente y bondadoso que tu misericordia es grande y nos da fuerza para luchar contra el enemigo sin ti señor nada somos sin ti todos lo somos gracias jesús por habernos rescatado y por ganarnos de todo lo que nos quiere hacer morir en el pecado señor santo te pedimos que tú nos cuides y nos protejas en todo momento te damos gracias señor de vida en el nombre de cristo amén amigos y hermanos gracias por estar con nosotros en su programa camino de vida que jesús viva en tu vida y sea el señor guía en cada paso que ves buscando su camino que te permita ver y conocer en su majestad soberana entrega tu vida a jesús y encontrarás la gracia que él quiere revelarte que él hallará sabiduría y perfecta armonía contigo con tus seres queridos con tus semejantes con tus hermanos en tu vida acércate y reconcíliate en el amor de Jesús es salvador de todo si tienes comentarios primicias testimonios preguntas camino de vida con gb arroba y en el peticón o 225 725 364 6 bendiga para todos el señor bendiga en cada momento de todos los que nos escuchó damos gracias señor en todo instante en todo momento que nos bendiga padre santo y nos vemos mañana si el señor así lo quiere camino de vida con Gabriel Velázquez es presentado en Radio Amor 91.9 FM con el patrocinio de The Masters Gallery La Galería de los Maestros en el 3968 Fleet Drive en Patton Rouge teléfono 225 205 2421 allí encontrarás magníficas obras de arte originales regalos esculturas en bronce macizo y muchos artículos y muchos artículos de excelente calidad y presentación cada mes participarás en el sorteo de una obra de arte enmarcada con certificado de autenticidad valuadas en 600 dólares y entre todas las personas que lo hagan y sin límite su ofrenda de amor y apoyo llama al 225 261 2837 o puedes mandar un texto al teléfono 225 6 78 24 85 les amamos en el Señor Jesús y les deseamos un feliz día ¡Gracias!